... Una operación policial ha desmantelado la principal fábrica de armas de ETA. Tras la detención de Ardapalo y la desarticulación de su red financiera, es el más duro golpe asestado a la banda terrorista. Tras una agitada plenaria de los obispos españoles, su nuevo presidente, Elías Llanes, apuesta por la superación de las tensiones entre la Iglesia y la sociedad. A punto de finalizar la presente edición del Festival de Cine de Berlín, su desarrollo ha sido decepcionante. Entre las escasas excepciones sobresale una película española, Belle Époque. El pasado 20 de noviembre fue secuestrada María Ángeles Feliú Basols, farmacéutica de Olot. Tres meses después continúa sin aparecer. Madrugada en la primera. Bienvenidos a la madrugada de Televisión Española y muy buenas noches señoras y señores desde La Primera. Les ofrecemos telediario con las últimas noticias. Película francesa con una mujer que sufre por el amor de su marido hacia un hombre. Adiós, te quiero. Astromedia se casará con Roberto y quiere adoptar a Amada. Vean La Mujer Sin Rostro de hoy. Con el capítulo de la telenovela nos despediremos de ustedes hasta mañana. Llega la información. Feliz fin de semana señoras y señores y muy buenas noches desde La Primera. Leche desnatada a ligereza, con alto contenido en proteínas y enriquecida con vitaminas A, D y E. ¡Cómo me gusta! ¿Te refieres a mí o a ligereza? Me refiero a ti y a ligereza. Leche desnatada a ligereza, enriquecida con vitaminas A, D y E. Me encanta. Los niños siempre quieren cosas dulces, pero yo no les doy cualquier cosa. Ahora tengo Kinder Chocobons. Kinder Chocobons son pequeñas delicias ricas en leche, como prefieren las madres, y recubiertas de exquisito chocolate Kinder, como les gusta a los niños. Kinder Chocobons. Pequeñas delicias con corazón de leche. A ver, la foto... Ven, Carlitos. Lleva sucio el cuello de la camisa. Se la acabó de poner. La ropa de los niños, antes de meterla en la lavadora. Hay que frotarla a mano. ¿Hasta cuándo habrá que frotar? El frotar se va a acabar, porque llega pipa automática. Si usted meta la suciedad... ...y saque solo limpieza. A ver, la camisa... ...limpísima. Frotando, ¿no? Abuela, con pipa automática se acabó el frotar. Con pipa automática se el frotar se va a acabar. Cuando Renault decide ir más lejos, crea sensaciones. Safran. Una nueva sensación de seguridad. De placer. De silencio. Safran. 170 caballos de seda. Nuevo Renault Safran. Más que un coche, una sensación. Queridos, ha llegado la hora de glase. Glasex multiusos. Limpia a fondo ya brillante las superficies que tomas quieres. Glasex. Glasex. Glasex multiusos. Limpieza rápida y sin esfuerzo. Glasex. Glasex. Te hace la vida más fácil. Ambrosio, desearía tomar algo. Paramos para que pueda comer alguna cosa. No, es más bien el deseo de algo bueno. Entiendo, señora. Me apetecería Ferrero Rocher. Me he permitido pensar en ello, señora. Bravo, Ambrosio. Ferrero Rocher satisface el deseo de lo exquisito. Todo el mundo tiene un precio. Dígame cuál es el suyo. No estoy en venta. De día es Ana, una joven romántica y soñadora. De noche es Krista Rose, la reina del striptease. Para ti las personas no son más que muñecos. Corinne Clegui. Terence Stamp. Fernando Rey. Un triángulo de pasiones clandestinas. Le he destruido, comprender. Striptease. Mañana en cine de medianoche. Laele. Un triángulo de, acompañante.